La problemática que tenemos en Avanza remonta a 2013. La empresa en 2013 nos aplicó una modificación sustancial de las condiciones de trabajo por el comienzo de la crisis e hizo unos recortes tanto de salario como de horas extraordinarias como recortes sociales que a día de hoy, 2017, sigue aplicándonos. En repetidas reuniones y ocasiones no hay negociación y nos hemos visto abocados a la huelga que es el último recurso que nos queda de los trabajadores. Bueno, hay muchos motivos, en especial, sobre todo, bajo mi punto de vista son los sociales porque tenemos unas condiciones laborales obligadas desde octubre de 2013 que nos ha impuesto la empresa a cambio de unos 27 despidos, pues unas condiciones un poco inaceptables. Hemos estado aguantando durante cuatro años y tanto el comité como los trabajadores todas las peticiones de mejorar las condiciones nos han sido denegadas y por lo tanto hemos tenido que recurrir a lo último que siempre recurre un trabajador cuando la empresa no hace nunca caso a ninguna reivindicación, que es la huelga. Es un motivo un poco especial porque sabemos que perjudica a los usuarios pero no nos queda más remedio que llegar a ese punto porque no había otro... Era un callejón sin salida o se hacía huelga para presionar un poquito más a la empresa o seguíamos las condiciones en que estábamos. Nosotros trabajamos en turnos de mañana o de tarde o en determinadas líneas y cuando en 2013 el consorcio recortó kilómetros a la empresa hizo turnos partidos entonces ahora se trabaja también en turnos partidos. El principal problema que tenemos es que durante todo este tiempo no hemos tenido una subida salarial acorde a las funciones que realizamos, entonces se le está pidiendo una subida mínima y aparte de eso nos aplicó una serie de recortes en la parte social cambia a la gente de línea los fines de semana con unas R que llama disponibilidad nos quitó los tres primeros días de la baja también, ya tampoco la cobramos hasta nos recordó los uniformes. Hemos estado cuatro años sin tener uniformes pero bajo la amenaza de si no te lo pones te sanciono. Nuestras condiciones ahora mismo están muy por debajo de cualquier cochera del Grupo Avanza y de cualquier empresa de autobuses de la Comunidad de Madrid. El estado de la gente que está disponible en el cuadrante, no tiene cuadrante, no tiene, está con el teléfono enchufado a las 24 horas, pues si se pone uno malo, la empresa dice que falta gente y resulta que cuando alguno se pone malo o falta un hueco que cubrir llaman a un tío que está librando o una tía que está librando por lo tanto creemos que no solo la gente, que lo que falta es contratación. En verano pues se la ven negras para cubrir las vacaciones, se la ven negra para cubrir las bajas, etcétera, etcétera, porque siempre están tirando de gente que libra y para mí y para muchos conductores pues están negándonos el descanso semanal que tenemos que, por ley establecido. Nuestras condiciones de trabajo varían dependiendo del turno que tengamos. Como máximo conducimos nueve horas, pero claro, la empresa no nos mete en jornada ni el desplazamiento a las cabeceras, ni si acabamos más tarde por derivado del tráfico o de cualquier otro problema. Por ejemplo, si mi jornada es en cabecera a las seis y media de la mañana, pues empiezo a las seis y media mi jornada, cuando salgo de aquí del garaje a las seis menos cinco o seis menos diez, porque yo necesito un cierto tiempo para llegar desde la cochera a la cabecera. Todo eso lo llamamos nosotros toma y deje, más o menos para que intentáis. Es un espacio que no es un tiempo definido, que ellos lo calculan en 50 minutos, pero creemos que está muy mal pagado y que debería estar un poquito compensado o mejor compensado o, bajo mi opinión, ir a jornada. Cuando coges el vehículo, hacerte cargo, cuando te haces cargo del vehículo, empezar tu jornada de trabajo y cuando dejas el vehículo, acabar tu jornada de trabajo. Eso sería lo ideal. Nosotros le hemos pedido a la empresa una subida salarial de aproximadamente 100 euros, porque tiene que suplir muchas cosas que nos congeló y que no nos ha devuelto. Aparte de que las horas extraordinarias que generamos nos las cambian por días libres, pero no nos pagan los conceptos de esas horas extraordinarias. Queremos que los turnos partidos libres los fines de semana para compensar la sobrecarga de trabajo que tienen. Queremos que elimine las R, que es la disponibilidad que te aplica los fines de semana fuera de nuestras líneas. Primero porque no son necesarias y segundo porque mercadea con ellas. Lo que hace es que te ofrece venir a trabajar un día en tres semanas, que es cuando le haces falta, a cambio de el domingo y te quito la R. O sea, al final es para mercadear. Queremos que nos reconozcan los tres primeros días de la baja, si no es al 100%, al 75% o por lo menos haga un baremo que permita a la gente ponerse malo. Que ahora no nos lo podemos permitir por el recorte tan brutal que nos hacen. Y luego queremos una serie de revisiones básicas. Volvemos a entablar negociación por los cuartos de baño, volvemos a entablar negociación por muchas líneas que están mal, son deficitarias. Queremos que revisen las líneas que son deficitarias y que necesitan más kilómetros para que presionen al consorcio, que ahora vemos dejadez en ese sentido. Y básicamente, esas son las cosas más importantes que estamos solicitando. El descanso que tenemos nosotros es entre, cuando haces un trayecto, lo poquito que te sobra hasta cuando empieza la hora del siguiente trayecto. Lo que pasa es que, bueno, hay algunas líneas que están muy pilladas y te sobran cinco minutos solo. Hay otras que te sobran a lo mejor dos minutos y otras que te sobran diez. Depende cómo lo hay pises, te obligan a ir corriendo para que tú puedas ir al baño. Hombre, nunca te van a negar a lo mejor irte, si es urgente, a un baño. El problema que tenemos con los baños también es que no tenemos baños en cabecera establecidos. Con lo cual te tienes que ir a un bar o te tienes que ir a una gasolinera, en algunos casos, y esa pérdida de tiempo ya sales tarde. Y ya te están diciendo que has salido tarde, que por qué sales tarde, etcétera, etcétera. El paro siempre lo realizamos de seis a nueve de la mañana y de seis a nueve de la tarde. Mañana vamos al consorcio y nos manifestamos de once a una. Y bueno, estamos en contacto con diversas organizaciones, asociaciones, partidos políticos, todos los que nos quieran ayudar o hacerse eco de esta huelga, pues bienvenidos sean. Un poco nos hemos reunido también con los ayuntamientos porque una de nuestras reivindicaciones es que necesitamos que los kilómetros que nos recortó el consorcio en su momento, pues no lo devuelva, incluso añada, porque eliminó líneas que ahora mismo hacen falta, como por ejemplo Parla y Yescas. Entonces ha habido algunos alcaldes de la zona sur que se han unido a nosotros y han firmado un acuerdo en el que solicitan más kilómetros. Bueno, que hay que resistir y que hay que aguantar y que, bueno, aunque nos quiten algo de la nómina, la única forma es hacer más presión. No rendirse ahora porque si acabamos de empezar, aunque lleguemos un mes, yo me acuerdo de la huelga del 2001, que nos tiramos un año entero de huelga, al final llegamos al laudo, ¿no? Y yo creo que tiene que haber una mediación. Si ellos no quieren negociar, tendrá que venir alguien que ponga orden en esto. Si no, porque es que si no, y le pedí a mis compañeros que siguieran luchando, que siguieran presionando y que no nos rindiéramos en ningún momento. Que no decaigan, que esto puede ser largo, que el grupo avanza, pues eso, no cede tan fácilmente. Es un grupo inversor con mucho dinero, que puede absorber empresas como está haciendo prácticamente cada seis meses y que, claro, que a la empresa esto no le supone económicamente un gran impacto, pero que no tenemos que decaer, tenemos que seguir luchando y lo conseguiremos. Seguimos en la lucha y que no podemos rendirnos ahora.